Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. Cuando uno se enfrenta a la duda de si comprar o adquirir una casa, siempre surgen los amigos o los familiares o los que no son ni uno ni lo otro pero les gusta opinar de todo y que te explican o casi casi te insultan dándote razones para demostrarte que si compras una casa serás un desgraciado, un desgraciado que estará pagando el préstamo de la hipoteca durante el resto de tus días sin poder ahorrar para nada más que los intereses del banco. Y si por el contrario, quizás piensas en alquilar, pues tienes a los mismos explicándote que eres un necio que se dedica a tirar el dinero por la ventana en forma de mensualidad de apartamento. Da igual lo que hagas porque siempre habrá una parte de tu entorno que se empeña en hacerte ver lo equivocado que estabas cuando decidiste comprar o alquilar tu casa o tu apartamento. Y es que esta es la duda, la de alquilar o comprar. Y es que es una duda relativamente reciente. Nuestros abuelos, nuestros padres, en su gran mayoría, compraron piso. Compraron un piso y quizás dos. Dos pisos donde vivir y a los que les fue mejor un segundo alojamiento en el campo, en la montaña, en la playa o donde más les guste pasar el tiempo libre. Somos nosotros, los jóvenes y los no tan jóvenes, los que nos planteamos si quizás no es mejor alquilar que comprar. Una dicotomía que apenas existía en los años 70, en los 80 o en la manera temporal, hasta que pudiera comprar o quizás mudarse a su propia casa. Hoy es otra historia muy diferente. Los precios al alza del metro cuadrado, los alquileres disparatados para zonas tampoco ni tan buenas y además con espacios cada vez más reducidos. Pues consigue que muchos jóvenes, nuevos profesionales de la industria, encuentren verdaderos problemas a la hora de dar el paso para poder vivir por su cuenta y riesgo. Y se trata de un problema global. Existe en París, en Berlín, pero también en Hong Kong, en Tokio y prácticamente, pues sí, estos son capitales mundiales. Pero allá donde miramos, el problema del mercado inmobiliario es casi pandémico. El mercado sube, 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 sube y parece que nada puede frenarlo. En el mundo entero, los precios de los inmuebles están consiguiendo minar las esperanzas de aquellos que desean ser propietarios de su propio alojamiento, de tener una casa. Un sueño que sus padres tuvieron que sufrir y que pagar, al igual que sus abuelos, pero que ellos mismos se ven sencillamente imposibilitados de cumplir. Y el tema se ha hecho eco en la sociedad. Desde luego no son unos pocos los que ven como cada mes deben de abandonar sus apartamentos para mudarse a barrios más económicos. El descontento en la sociedad, en la población, en los vecinos es latente. Y ya son muchos los gobiernos que han metido los temas ligados al alojamiento y sus alquileres dentro de sus grandes políticas locales. Y es que ahora, con el efecto pandemia, el mercado inmobiliario está batiendo todos los récords desde hace cosa de un año y medio. Y es que el coronavirus ha traído consigo intereses ultra bajos, una construcción particularmente lenta, la escasez de las viviendas en venta, además de que las propias familias han tenido que verse forzadas a cambiar sus propios presupuestos. A causa de la pandemia, desde luego. El resultado es visible. Se ha creado un abismo generacional alrededor del tema de la vivienda entre los baby boomers y la generación Z. Los primeros son los que estadísticamente han tenido más posibilidades de poseer una vivienda, mientras que los recién llegados al mercado, ven cómo perseguir el sueño de sus padres es algo inalcanzable. La cuestión de la vivienda es hoy un tema sensible, que define una profunda herida social de gran calibre. Tal y como leí hace bien poquito a uno de los responsables sindicales alemanes, la vivienda es para el siglo XXI lo que fuera el pan en la historia. Un detonante de revueltas y levantamientos. Tener o no tener una casa. Comparar o alquilar. Estar ahogado por el banco o sometido por tu casero. Estas son las cuestiones. Comprar o alquilar es en realidad un tema muy cultural. En España al menos la gente que me rodea, no lo duda. Ladrillo, ladrillo, ladrillo. Comprar siempre a toda costa. En Alemania son más de alquiler. En Berlín, por ejemplo, es una ciudad donde el 80% de la población vive de eso mismo, de alquiler. Desde luego siempre dependen las circunstancias personales, las posibilidades laborales y otros parámetros. Yo quizás para este caso concreto soy más de la mentalidad alemana. Yo prefiero alquilar. Y no, no soy un tonto. Cada uno tiene sus razones. Yo las he sopesado muy detenidamente y cuando me lo dan de comprar, yo digo, va de retro. Pero como digo, no creo que tenga razón y los demás estén equivocados. Creo que cada uno debe echar sus propios números, ser consciente de lo que es comprarse una casa. Algo que tiene muchas cosas buenas, desde luego, pero también tiene sus inconvenientes. Y luego, ya luego, cuando se tiene el dinero, pues tomar una decisión. Hay quienes dicen que los sistemas de evaluación de riesgos del mercado, del mercado inmobiliario me refiero, comienzan a enviar ciertas señales de alerta con cierta fuerza. Cierta fuerza que no se había visto desde la crisis financiera de 2008. Y si bien es cierto que durante y tras la recuperación se han creado, me refiero de la recuperación de la crisis de 2008, se han creado ciertas medidas que hacen que una burbuja inmobiliaria como la del 2008 sea poco probable, nada es imposible, al fin y al cabo. Pero oye, también es cierto que lo que ocurrió en 2008, nadie lo predijo. Fue una sorpresa tan grande, tan súbita, un cisne negro tan inesperado, que hasta las compañías que más millones invertían en prevención de riesgos, directamente no lo vieron venir. Fueron muy pocos los que levantaron entonces la voz, la voz anunciando la catástrofe. Pues ahora, más de lo mismo. Algo que parece gracioso, son unos poquitos economistas, tan solo, los que anuncian una nueva catástrofe inmobiliaria. De hecho son tan pocos, que como en 2007, nadie se preocupa. Y es que, desde hace 10 años, los precios de los alojamientos marcan máximos, y es que es una escalada de precios, pues prácticamente inédita en casi cualquier rincón del planeta. Los precios suben sin parar, y muchos tienden a pensar que nos estamos acercando a esta burbuja especulativa. En Europa mismo, en Holanda, se pueden ver anuncios de venta de espacios por 695.000 euros. Y no hablo de un piso, de un garaje. Un garaje de 22 metros cuadrados, por 695.000 euros. En Turquía. Bueno, es que el país del Mármara ostenta el récord, pero el récord mundial de alza de precios en el mercado de la vivienda de 2021. Lo poco que queda, desde luego, no creo que nadie se lo rebate a estas alturas. El caso es especial, sobre todo debido a la alta inflación que sufre Turquía. Además de la gran demanda que proviene de los inversores extranjeros. Y es que Turquía, para vuestra información, bueno, como en muchos otros países, en Turquía uno puede conseguir la nacionalidad si invierte en el país. Concretamente, si uno se compra un inmueble. Lo que pasa es que desde el gobierno de Ankara se decidió bajar el umbaral en 2018 y pasarlo de un gasto de un millón de dólares a tan solo 250.000 dólares. Lo que ha conseguido con un gran número de jóvenes, jóvenes que sueñen con comprar su primera casa, sencillamente lo vean como algo imposible. De hecho, no es raro leer historias de estudiantes que, ante la imposibilidad de permitirse un alojamiento, acaban durmiendo en las mismas calles, en los bancos y en los parques de la ciudad. Si salgo de Europa, más de lo mismo. En Corea del Sur, la media del aumento de los precios sube el 90% para los apartamentos de la capital, en Seúl. En China también existe un problema similar. Me gusta el caso de la ciudad de Shenzhen. Es una ciudad grande, que está muy grande, que está cerquita de la frontera con Hong Kong. Famosa por ser conocida como Shenzhen, es la Silicon Valley de China. Pues el precio del apartamento en esta ciudad, en esta joya, representa más de 40 veces el salario medio del habitante de la ciudad. En los Estados Unidos también, el pico del precio de compra del alojamiento es un 30% más alto que el pico que se dibujó a mediados de la primera década del 2000, justo antes de la crisis. Y es que decenas, centenas a lo largo del mundo. Y mientras, los políticos intentan imaginar todo tipo de soluciones. Pueden ser muy creativos. Aunque siento desvelar ya al final, no hay una solución milagro que funcione, que funcione siempre en cualquier lado. Normalmente el tipo de soluciones propuestas por alcalde, alcaldes, diputados y ministros de la vivienda, son del tipo de primeramente poner un techo al precio del alquiler. Luego imponer fuertes tasas a los propietarios y quizás a lo mejor recalificación de oficinas. Que bueno, que seamos honestos, sobran oficinas. Desde que la pandemia nos hizo darnos cuenta que trabajamos mejor o quizás y somos igualmente eficaces desde casa, pues desde entonces las empresas se están deshaciendo de inmuebles que pueden transformarse en eso mismo, en pisos. Y ya como colofón, quizás la más drástica de las soluciones de los políticos, la nacionalización de propiedades privadas. Y cuando hablo de nacionalización no hablo de Venezuela. No hay más que irse a Berlín. Y es que este ha sido el caso de Alemania. Lo que ocurrió en Berlín no es menos que curioso. Lo cuento rápido. Los habitantes de la ciudad, hartos de ver cómo sus alquileres se disparan y ellos mismos se venían obligados a irse a otras zonas periféricas o quizás mudarse directamente a otras ciudades. Sobre todo después de que la corte constitucional alemana invalidara la ley que pone techo a los alquileres. Pues entonces estos habitantes participaron en un referéndum. Vaya, un referéndum organizado por ellos mismos, por la propia ciudadanía, con el cual se pretendía decidir si expropiar o no a los grandes grupos inmobiliarios. Huelga decir que tan solo se ponía en la diana a aquellas empresas que poseían más de 3.000 alojamientos en la capital. Y bueno, y desde luego que los usen con fines de lucro. Al final, el resultado fue que más de la mitad, creo que no llegó al 60%, votó a favor de la expropiación. De llevarse a cabo, que eso aún tampoco está claro, pues alrededor de 240.000 apartamentos se verían afectados por el referéndum. O casi lo que viene a ser el 15% del parqué de viviendas de alquiler de Berlín. Según tengo entendido, no va a haber expropiación. También desconozco hasta qué punto algo así con un referéndum tal como este sería legal en Alemania. Pero en formas de respuesta, el gobierno local ha comprado algo así ya como 150.000 alojamientos a dos grandes sociedades inmobiliarias. A ver si acaba funcionando la receta berlinesa. Lo que sí es obvio son la multitud de planes fallidos que se han puesto en marcha para regular el mercado y limitar el precio del alquiler. Pero por doquier. En Australia, por ejemplo, se puso en marcha, pues hará cosa de 5 años, un plan de vivienda para impulsar la oferta. Pero nunca llegó tampoco a controlar los precios. En Argentina, el actual gobierno también aprobó una ley para otorgar más derechos a los inquilinos. Concretamente ligado a la duración del contrato, los contratos de alquiler podían ya no ser de dos, sino de tres años. Pero claro, como consecuencia, algunos propietarios tuvieron miedo y han optado para aumentar sus precios por adelantado. Citando la incertidumbre de los aumentos posteriores, sobre todo en un país como Argentina, que están enmarcados con la ley. Y otros directamente, pues es que se han retirado por completo sus productos del mercado. Si no les gustan las arenas del juego, pues no juegan. Holanda, por ejemplo, va a delimitar los barrios donde los inversores estarán autorizados a comprar pisos para luego alquilarlos. Y en Canadá, Justin Trudeau, recientemente reelegido, ha prometido prohibir la compra de casas a los no residentes durante dos años para así poder dar prioridad a los propios canadienses. Algo así que viene a ser como un intento de dominar un animal, un animal salvaje que tiene vida propia, como es el mercado de la vivienda y el alquiler. Y que ya nos ha demostrado que realmente atiende, no atiende, a razones de políticos caprichosos y frugales. El debate de la vivienda, el encarecimiento y la imposibilidad de encontrar una casa accesible, me refiero económicamente accesible, cerca de lugares de interés, de barrios céntricos y zonas de moda, pues ya ha dado mucho que hablar. Al final, lo hemos visto todos, por lo menos aquellos que hemos vivido en ciudades grandes en España, Madrid o en Barcelona o cualquier otra gran aglomeración. Las zonas de moda cambian, los vecinos se mudan y el estereotipo de vecino también se transforma. Y con esas formas, se transforman las tiendas, los tipos de mercados y el servicio que se ofrece en la calle. Ciertas tiendas cierran y otras abren por el tipo de viandante que visita ahora las calles, que no es el mismo que el de hace diez años. Y con él, con los nuevos propietarios, los nuevos inquilinos, los nuevos viandantes, con ellos llegan nuevos negocios. Y yo lo he escuchado en varias ocasiones. Zonas populares, casi históricas, diría yo, con tiendas, pues con décadas, con mucha solera, décadas de vida que acaban bajando la persiana ya de una vez por todas. Cerrar el negocio. Y luego se escucha a uno que dice, qué pena, qué pena que esa pescadería de toda la vida haya cerrado. La típica de barrio, con ese caritán local, ese mostrador tan antiguo. Qué bonito, qué bonito era, dicen. Y claro, yo me pregunto, ¿pero tú cuántas veces has ido a comprar el pescado ahí? Pues por eso mismo ha cerrado. A la gente le resulta mono, pero poco práctico. Ahora en su lugar abrirá, qué sé yo, una tienda de bicis urbanas con talleres de reparaciones incluidos, un workshop de utilitarios los jueves y algo así como arregla tú mismo tu propia bici. Y seguro que la persona en concreta, al menos, la que se quejaba de la pescadería, pues quizás va un par de veces, si no más, a lo largo del año. Como decía, el debate no es nuevo, pero hay un parámetro que sí es bastante reciente. Y este es el factor Airbnb. Y es que es innegable que la mayoría de nosotros hemos usado el servicio de esta empresa que en España empezamos llamando Airbnb. Hubo quien le costó acostumbrarse a Airbnb. Muchos de los que escucháis, el programa, pues habréis, si no recibido invitados, es decir, en vuestro piso que está disponible para alquilar, pues quizás, y quizás seguramente a vosotros os supone un segundo sueldo. Y si no, pues lo habéis utilizado viajando por el mundo o por otra ciudad en España, o donde sea. Pues ahora con el COVID de por medio, se han vaciado las grandes aglomeraciones de turistas. Durante, pues la mayor parte de casi los dos últimos años. Y hay muchos que han descubierto el placer y la alegría de vivir sin Airbnb. En París, por ejemplo, el número de alojamientos que se habían puesto en el mercado de larga duración, había aumentado un 365%, una burrada. Pero, cosa muy rara, el precio del alquiler en París, de media, había bajado casi un 5%. Y es que Airbnb es una pieza clave para completar nuestros rompecabezas. Un estudio publicado en 2020 mostró que los alquileres de Airbnb fueron la causa del aumento de los mismos. Quizás algo así como un 7%. Así como también el precio de las viviendas en venta. Estás ya casi un 20%, un 17% concretamente. ¿Dónde? En los barrios de Barcelona. En los barrios de Barcelona, bueno, los mejor representados por la plataforma. Claro, con datos de este tipo, es la excusa perfecta para los políticos, para los alcaldes, para los perdonavidas, para poder contraatacar. Porque por fin han encontrado al malo de la película. Alguien a quien culpar. La búsqueda de un chivo expiatorio es fundamental dentro del tablero de ajedrez político. Porque cuando no sabes a quién echar la culpa de tu mismo fracaso, lo más sencillo, rápido y relajante es echarle la culpa a otro. Buscarse un desgraciado a quien dejarle el muerto. Y si además se trata de una compañía multinacional, mejor que mejor. Dos pájaros matados de un tiro. Ya tienes a una gran parte del electorado contigo. Al menos ese porcentaje, ese porcentaje del electorado que, bueno, que de valores simples y sencillos que se dejan llevar por eslóganes mediocres. A partir de aquí comienza la guerra. Yo diría que el punto de partida fue con Barcelona. Es la ciudad condal donde desde 2017 no se puede alquilar el piso propio por menos de un mes a través de la herramienta Airbnb. Además de que establece, bueno establece no, impone cuotas de alquileres por temporadas. Apenas han pasado 15 años desde que, pues no sé, fueron dos o tres chavales. Dos o tres chavales tuvieran la idea de crear Airbnb, de crear en la zona donde vivían de San Francisco, ellos mismos allí, pues tirar tres colchones al suelo y transformar el salón de su casa en un hostal. En un hostal, pero además muy de andar por casa. Y eso fue en 2007. Y en 2008 ya habían fundado Airbnb. Sobre un concepto sencillo y a la vez tan moderno y altruista como el que dos extraños puedan confiar el uno en el otro. Y eso es Airbnb, un sitio web. Una aplicación de tu teléfono inteligente desarrollado para particulares donde se invita a completos desconocidos a intercambiar apartamentos o habitaciones por una tarifa fijada, libremente, por los propios anfitriones. Yo diría que desde entonces Airbnb se ha ganado adeptos, sus clientes, pero también enemigos. Y creo que a no ser que uno haya pasado una mala experiencia con la empresa, y creo que llegado el caso, también se ocupa de los gastos Airbnb, pero si no, la mayor parte de sus enemigos vienen de la política. Quizás porque es un negocio que está fuera de su alcance, y el político de base necesita controlarlo todo para reafirmarse delante de los ciudadanos. Y explicarles que es así, y solo así, que vivimos en libertad. La ciudad de Barcelona no ha sido la única tras ella. Llega a París, llega a Ámsterdam, llega a Praga, donde también, de una manera u otra, también ha limitado su uso, el uso de la aplicación Airbnb. Y no es que tenga que defender Airbnb porque lo utilicé mucho, porque me encante. No tengo ningún apartamento anunciado en la aplicación, y es que tampoco hago un uso yo habitual de Airbnb. Lo mío con Airbnb han sido cosas muy puntuales. Yo soy más de otro tipo de aplicaciones donde las personas pueden intercambiar casas sin coste, y cuando estén de acuerdo en fechas y en condiciones. De estas hay muchas. Yo utilizo una que se llama Home Exchange, por ejemplo. Pero desde luego, las consecuencias del parámetro Airbnb sobre la oferta de alquiler son innegables. En Bruselas, más de 5.000 viviendas están alquiladas por profesionales e inversores en esta plataforma, en la aplicación Airbnb. Y esto hace, por extensión, que 5.000 viviendas, 5.000 alojamientos se escapen del mercado del alquiler local. Y a mi modo de ver, estamos experimentando un punto de inflexión. Pero un punto de inflexión en la manera de trabajar y de crear productos y servicios. La política avanza a pasos de tortuga, y no es capaz de mudar la piel y remozarse al ritmo de la tecnología que hoy en día ya gobierna nuestras vidas. Vivimos en un mundo cambiante, en el que cualquier persona puede poseer un coche, puede poseer una casa y dedicarse al 100% de su tiempo a alquilar sus servicios a través de Turo, por ejemplo, con su coche, y Airbnb con su apartamento. Eso sin nombrar que, además, esa persona, ese cualquiera, podría dedicarse a, qué sé yo, a grabar amaneceres desde el balcón de su casa y crear una cuenta de YouTube con millones de visitas, que de este tipo hay. Con millones de visitas, os lo puedo asegurar. Yo creo que Airbnb, sí, debe estar controlado, sí. Pero no por el gobierno. Y tampoco por el alcalde ni por el ministro de vivienda de turno. Airbnb debe estar regulado por sus propios usuarios. Que sean ellos mismos los que decidan. Y lo mismo para los pisos en alquiler. Que sean ya no sus propietarios, sino junto con la comunidad de vecinos, los que decidan si el resto de vecinos tienen derecho a alquilar su piso por cortos, largos o medianos espacios de tiempo. O imponer sus propias reglas de la comunidad. Más allá de los usuarios directos y los indirectos, que serían los vecinos que sufren las fiestas, el ruido, o que también se benefician. Se benefician de recibir turistas que se gasten el dinero en sus cafeterías, en sus tiendas de ropa y en sus alquileres de bicicletas, visitas al museo y las visitas guiadas a los rincones con historia de la ciudad. Más allá de ellos, no veo nadie más que deba meter las narices entre él, su piso, su alquiler y quien viene a disfrutarlo. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Y ahora lo mejor de la ruta, disfrutad de La Tira de la Ruta, ofrecida por Fer, Monigote Sin Fronteras, para el programa de hoy y que estáis viendo en este preciso instante para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram. Para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Mientras tanto, os espero aquí, detrás del micro. Hasta pronto. ¡Gracias!